Dime cómo ves, esta vez no hay replay, si buscabas de la fácil, ándale, no te crees, yo Dime cómo ves, esta vez no hay replay, si buscabas de la fácil, ándale, no te crees, yo Hoy me dicen que no, en la mañana juraban que sí, yo Si me habían puesto pa'l show, nunca me rindo, solo me caí, no, busco vivir con pasión, si significa que no me moví Y disculpa si no me dolió, pero contigo yo nunca lo vi Y dale, y dale, como sonidos timbales, que pa' lo seco y lo grave, no necesito metales Y las ideas se juntan, si solo somos mortales, y si la vida se acaba y no cumplimos los planos Sadia está enterado el inquieto que por el mal del evento Que si se fuma dos llaves que porque mueren de viejo, ten más respeto De vez en cuando fumamos del bueno, consumimos del veneno, soy más leal que tu dueño Soy de antaño mi enano, que si te tiro de a raro, ya tengo varias amenazas por decirles lo malo Que se vive por mi lado, oscuro y macabro, Sadia L malandro, teñido en sangre el pastardo Pero con letras en mano, estoy de antemano, cremando sus demencias por marrano Somos adictos al gramo, adictos al gramo Y a la pastilla en un jarro, con un jarabe de mango, y con un cuadrillo en el labio Adictos al gramo, adictos al gramo, adictos al gramo Daniel Cruz, Greasy House Como sigo con la vida, si se muere el deseo Yo voy peso tras peso, hacer el peso completo Ya no me llames pequeño, que quiero el queso completo Y si la línea me mata, porque mato mi progreso Porque mato mi proceso, eso no mata el exceso Que si no siento ni quiero, por eso sigo con esto Rifando en esqueleto, pero de cuerpo completo Que se adivino tu calle, pues dos balazos te meto Que te atraviesen el cráneo, que te maten por completo Llenó un platillo, te llevo para que coman los cerdotes De vez en cuando, tranquilo y relajado Con el mariago, no me aplago Soy un loco, desatado, deletrando mi pasado Pero sigo con esto 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 ¡Suscríbete al canal!